¡Vanzar! ¡Resistir! ¡Movimiento estudiantil! ¡Avantar! ¡Resistir! ¡Movimiento estudiantil! ¡Lo hacewidảilla, por tu libertad! ¡Hay penas, Benita! ¡Penas! ¡Penas! ¿Qué pena tenemos todos? ¡Nos venden a la empresa! ¡Pena! Top2Ting es el patrón Han salvó a los grandes bancos y toda la culpa es para ti Tú explotado trabajando sin pensión Y hasta aquí, esta democracia da pena, pena Todas juntas y en pie, ya está bien, ya está bien De tanta penita pena ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Resistir! ¡Movimiento estudiantil! ¡Avanza! ¡Resistir! ¡Movimiento estudiantil! ¡Movimiento estudiantil! ¡Para que sea autónoma de cada uno! ¡Mañana tengo colectivo! ¡Movimiento estudiantil! ¡Avanza! ¡Movimiento estudiantil! ¡Movimiento estudiantil! ¡Movimiento estudiantil! ¡Movimiento estudiantil! ¡Movimiento estudiantil! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no dicen ustedes! ¡Susqueles! ¡Susqueles! ¡Los récordes son buenos! ¡Pero para quienes! ¡Para quienes! ¡Coño para los banqueros! ¡T haberlamos! ¡De saída privada! ¡Nada! ¡Nada! ¡De educación privada! ¡Nada! ¡Nada! ¡No pagamos su crisis! ¡Su crisis, su crisis! ¡Nos pagamos su deuda! ¡Su deuda, su deuda! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Hace falta ya una huelga general! ¡Hace falta ya una huelga, una huelga! Hay que quemar, hay que quemar, la conferencia es tristomar, hay que quemar la conferencia con machista y patriarcal. Mi cuerpo, mi vida, mi forma de soñar, no se arrodillan al sistema patriarcal, patriarcado y capital, alianza criminal, son buenos, son buenos, buenos pero pa' quienes, pa' quienes, pa' quienes, coño pa' los banqueros, 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 de sanidad privada, nada. No pagamos su crisis, su crisis, su crisis, no pagamos su deuda, su deuda, su deuda. Las estudiantes tenemos un deseo para ganar el formato mucho dinero. Venero pa' allá, venero pa'lante y venero pa' atrás. Venero pa' allá, venero pa'lante y venero pa' atrás. Las estudiantes tenemos un deseo para ganar el formato mucho dinero. Venero pa' allá, venero pa' allá, venero pa'lante y venero pa' atrás. ¡No nos viremos un deseo! ¡No nos viremos un deseo! ¡Avantar, construir, movimiento estudiantil! ¡Avantar, construir, movimiento estudiantil! ¡Avantar, construir, movimiento estudiantil! ¡Gracias por venir! ¡Avantar, construir, movimiento estudiantil! ¡Buenas, estudiantes! Por favor, escuchadme. Hoy, 22 de octubre, el movimiento estudiantil vuelve a las calles Vuelve a las calles en todos los estados Siempre comenzamos el curso llamando a la protesta al conjunto de la comunidad educativa Pero esta vez lo hacemos de la mano de todos los movimientos sociales En el marco de las faccias de la dignidad Hace unos años, en la lucha tribolonia, estábamos solas Porque el Estado se encargó de disfrazar su reforma privatizadora Para que nadie nos creyera Pero la conciencia de la sociedad es cada vez mayor Y la nuestra también Por eso, trabajamos codo a codo con el resto de movimientos sociales Por un futuro digno Hoy es el día de sentir la fuerza de todas las personas que luchamos por la transformación social del país El estudiantado también tiene la responsabilidad de formar parte de esas cosas que se altan Porque somos las generaciones con el futuro robado por la crisis Porque somos quienes se resignan Con el paso de los años, nuestro sistema educativo se ha ido poniendo a la venta Para el que más se ofrezca Y la educación, como derecho dentro de la constitución española Se ha visto envuelta en un vaivén entre el gobierno y las empresas privadas Así, pasamos de matrículas moderadas En las cuales cualquier ciudadano de clase obrera y trabajadora podía acceder a la universidad O algún grado medio superior, así como el FEME A estudiantes expulsados de las aulas porque sus familias no pueden permitirse estudiar Sin el reparto de una beca Pasamos a matrículas de alcance limitado Solo por aquellos que disponen de unos recursos Que disponen de unos recursos Matrículas en las cuales pagamos el doble de alguna materia remetida O la perdemos totalmente En el caso de suspender alguna de ellas Con la situación de que cada vez se nos ponen basados en el camino de nuestra formación No nos dejamos inmediatas fácilmente Y aquí estamos, frente a cada uno de vosotros para recordaros Que la movilización conlleva resultados Para traeros a la memoria a todos esos amigos y familiares Que hoy en el estado de extranjero Porque aquí hay un sitio para la educación Para refrescar la memoria y contabilizar Cuántos jóvenes hoy, que a terminar su grado Han encontrado un oficio, pueden alcanzar la independencia Sobre el modelo de educación que queremos Pero no nos quedamos ahí Seguimos trabajando Este sábado hacemos un encuentro de estudiantes Para seguir organizando y creciendo Para seguir luchando por la educación pública y de calidad Avanzar, construir, movimiento estudiantil Tener un texto, tener una educación, tener una formación Para nosotras la dignidad es poder vivir sin miedo Salir a la calle sin miedo Que dejen de asesinarnos, que dejen de torturarnos Y esta tarde nos unimos a las marchas de la dignidad Vamos a tener nuestro propio bloque feminista dentro de la marcha Quien se quiera unir, estaremos encantadas de recibirle Para todos y para todas nos vemos a las 7 de la tarde Hoy es el poder de la Plaza de la Colesanta cita' que una educaciónArtares En el que se ha convertido a la Universidad de San Cumbres La músicaArtares La friends andfilgrada La músicaArtares Y la personaArtares Si a Perú ¡Movimiento estudiantil!